que la que hay mi gente estamos aquí en el maleconcito y tenemos nada más y nada menos que a ese tigre, enfoque para allá, ustedes conocen a ese tigre que está ahí, ustedes lo conocen ahí, químico ultra mega, hay vuelta manzana, melón y piña que da cherry esto en un show, una película dirigida y pagada por Netflix, pero protagonizada por los tigres que están presentes ahora mismo aquí. ¿Qué es lo que tú dices, químico? ¿Qué tú haces por aquí, por el maleconcito? Todo bien tranquilo, estoy filmando un video ahora mismo junto a Darlini, la conejita de Santiago, directamente de Ultra Mega Music, Moss One, en la familia, un video que se llama Tato Frio, lo estamos filmando aquí en el maleconcito, cerca de la casa de Mandaraque. ¿Vienes filmar con ella o solamente una colaboración? No, simplemente colaborando y apoyando con los talentos nuevos, tú sabes que siempre no debemos eso, hay que apoyar, darle la oportunidad a quienes se la merecen. Coño, químico, vi ahí que tiraste, mami, diablo, está durísimo ese tema, ¿es el nuevo flow que viene químico ahora? O sea, no es que es el nuevo flow, esa es la nueva temática que viene químico a nivel de audiovisual, o sea, yo no es que voy a dejar el calentón, pero todo lo que yo te muestre va a ser a un nivel diferente, aunque yo diga mala palabra, voy a mostrar un video que nadie tiene, ok, entonces ya vamos a soltar que lo del mudo, que la vaina y nos vamos a ir para la música, el mudo eso fue una prueba, a ver si yo era duro de verdad, a ver si yo tenía la capacidad de pegar un dico mudo, porque tú sabes que ahora mismo tú le dices a cualquiera del género urbano, pégate un dico mudo, y yo voy 100 a una que no la pega, porque eso es difícil, hay que tener un carisma 100% neto, tú entiendes, para poder conectar con el público, porque el público lo puede decir, ah no, es un disparate ya y no consumirlo, pero lo mío fue un disparate carismático, que se gustó. ¿Se puede considerar que ese es el Chacarrón 2019? El Chacarrón 2019-2020, el tema que más trascendió en este año, el mudo. Coño, tú sabes que yo te admiro, porque como rayo tú grabas esa vaina y después en vivo, ¿cómo tú te acuerdas de esa vaina que tú dijiste? No, porque me lo aprendí. ¿Tú crees que si yo pongo la grabación del disco, tú dices eso mismo? Real, real que sí. Químico, vemos la guerra con Rochi, que Rochi está loco por darte tu par de fundazos y que tú le des tu par de fundazos y que se la vayan al bollo. ¿Qué es lo que pasa? Que Químico como que no quiere dar. Yo le di la oportunidad de decirle a él que si él quería montarse en un disco conmigo, rapeando, matándonos ahí mismo, yo le daba ese break, pero no lo aceptó, no sé por qué. Ya borramos ese tema, estamos en otro level, estamos en otra vuelta, y estoy esperando que todo el género urbano lance lo que va a lanzar ahora para diciembre, porque cuando yo lance lo que voy a lanzar con lápiz y musicólogo el libro, no hay break. El mejor video de la historia del rato dominicano, mientras movimiento haiga en la historia dominicana, se llama No lo vendo, Rimmis. Químico, pero tú dijiste que ya tú soltaste ese tema, pero tiempo atrás, tú sabes que Rochi Redes te tiró, te hizo una tiradera y tú utilizaste un sistema de marketing que le tiraste a mandrake, el sistema de marketing de promocionar mi artista. Ahora el bajo mundo completo, tilda, de que tú quieres penetrar de nuevo al movimiento paralelo. Eso lo dijo Napo aún en vivo. No me interesa estar en el movimiento paralelo porque yo considero que el verdadero movimiento es el movimiento urbano, donde pertenece el Apiconscientes, donde pertenece Mozart La Para, donde pertenece Chelo Chá, donde pertenece el musicólogo Ibulova. Siento que es un movimiento paralelo, un movimiento que atrasa el movimiento urbano porque es un movimiento de ratería. Nosotros estamos en el alto rango de otro level. Sí, pero ¿por qué ahora tú decides querer chocar con Rochi, dedicándole varios en vivo? Decidí darle una oportunidad de rapear ante mí, de salir un disco conmigo rapeando. No cogió el break, ya no hay break, normal. Pero él dijo que te tiene el Napo, como si tú lo tiraste a mandrake, él dijo que te tiene el Napo. ¿Le va a tirar el Napo tú? ¿Quién es ese? El Napo. ¿Cuál es ese? El que canta changa, la planta, la mantra. No sé quién, no sé quién. ¿Verdad? No sé quién. Químico, hablando de los videos audiovisuales, usted tiene una campaña de que está invirtiendo más en los videos. Más que todo el mundo. Más que todo el mundo. Todos los videos que tiran esos tigres un toro. Y el video de Mami supera la producción de los videos que han tirado toda esa gente. Normal, visto por todo el mundo. Mami, un video sin tener que invertirle 100 dólares en YouTube, ya con dos millones y pico en una semana. O sea, cuando yo quiero ponerla, la pongo. Ahora, mimito, a mí me da para decir, yo quiero que se apague todo el mundo y yo suelte una mierda de la que yo se soltara y se apaga todo el mundo. De verdad, lo juro por mi vida. Ahora, mimito, sí, yo quiero. Pero no quiero, tú entiendes. Yo estoy en otro level. Quiero soltarnos lo vendo a Rimi, que mira, esta entrevista no ha salido. Te juro por mi vida que el mejor video de Radio Dominicano que tú has visto en tu vida lo vas a ver cuando yo lo suelte con lápiz musicólogo. Químico, hay un juidero en las redes sociales debido a una entrevista que tú hiciste con Anthony Queen, donde se la dicta a los piquilados. Usted sabe que los piquilados pertenecen al bajo mundo, movimientos paralelos. Los piquilados no pertenecen a ningún mundo, porque cuando los piquilados entraron, los piquilados entraron siendo los piquilados y los del millero. Que quieran adaptarlo a ese sistema, eso ya saben ellos, pero ellos vienen de otro lado. Yo nunca he oído a los piquilados con esa palabra en la boca. O sea, que se podría decir que Químico no está haciendo un acercamiento para los piquilados, para romper el... Yo nunca he hecho el acercamiento con los piquilados, yo lo tengo de que se pegaron. No vayan a confundir la cosa. El acercamiento con el URD yo lo tengo de antes que todo el mundo pegara el tema allá, porque nosotros venimos pegando el tema del URD desde cuando se pegó el Té de Campana. ¿Tú comprendiste eso? El Té de Campana fue el tema que se pegó en el URD, después nosotros hicimos ese Rimmis. ¿Tú entiendes? O sea, es un estudio. Químico, hablando del Té de Campana, hay una vuelta que hubo contigo con La Mata, ¿verdad? Entonces tú decidiste tenerlos a día de grabar La Mata Rimmis con John Zeta. ¿Qué pasó? ¿No te afectó legalmente la vuelta que hubo? No, no me afectó legalmente en realidad porque ese tema se hizo en Puerto Rico, el video se hizo en Puerto Rico, se subió en el canal de John Zeta en Puerto Rico. O sea, y lo que se llama esa sustancia de marihuana en Puerto Rico es legal ahora mismo. Sí, en algunos lugares de Puerto Rico con Reset y eso. Pero aparte de John Zeta, ¿con qué otro talento tú vienes? Bueno, aparte de John Zeta lanzamos lo que es Baila Reading junto a Farruko, J. Quiles y el productor llamado I Am Chino. También soltamos Guerra, Químico Ultra Mega, Pucho, Darell, Coscuyuela. Ahora vamos a salir Químico Ultra Mega, Prende, featuring Joel y Randy. Luego Químico Ultra Mega, El Ferra, featuring Farruko. Luego Químico Ultra Mega, featuring My Tower, La Vuelta a la Rotonda. Luego Químico Ultra Mega, Coscuyuela, tararán, tararán. YouTube Clan, la gente que están en La Vuelta a Manzana, Merón y Piña. Estás en la gente que están penetrando todos los bloques, que están en todos lados. Creo que es tu diciembre, se hacen falta pilas de meses. Yagalovsky, normal. Yeah, lo tuvieron ahí, exclusivo para el YouTube Clan.